Luego de la conformación del Comité Gestor de Turismo de Nariño, la Cámara de Comercio de Pasto, en conjunto con la Gobernación, organizaron la primera rueda de negocios en turismo, un espacio aprovechado por agencias de viajes, operadores, guías y demás entidades, persiguiendo un mismo fin. Obviamente, después de conformado este Comité Gestor, miramos la necesidad de generar los eslabones de la cadena productiva de turismo. Y obviamente es romper el hielo entre todos los actores para que cada uno de ellos pueda ofertar todo su rol y su competencia frente al escenario de turismo. Y obviamente es la primera rueda de negocios que como Cámara de Comercio por competencia la asiste y la estamos cumpliendo. En el encuentro se conoció la nueva oferta turística de las empresas regionales, lo cual permite a futuro inmediato establecer estrategias de promoción. Desde la Gobernación de Nariño lo que venimos haciendo y justamente después de esto el día de mañana, tenemos un encuentro para organizar ya los productos turísticos que vamos a promocionar, tanto en Ecuador como en otras regiones de Colombia inicialmente, y con ProColombia vamos a mirar el plan de promoción turística de Nariño en otras regiones del mundo. También con estas propuestas se perfila los lugares de refuerzo de la industria turística en Nariño, post acuerdo en La Habana. Definitivamente la Costa Pacífica por ejemplo es una de ellas, pero tenemos muchos rincones de Nariño que tienen mucho potencial turístico y que por el tema de violencia y de no generar condiciones de seguridad, pues no los hemos podido aprovechar. En este momento lo que estamos haciendo es, sin importar ese tema, estamos avanzando en la construcción del producto turístico, esperando pues que en corto tiempo se pueda resolver eso y de todas maneras ya estamos realizando acciones para que esos empresarios que se encuentran allí, esos operadores turísticos, esos hoteles, esos restaurantes, pues puedan quedar incluidos en estas rutas. Gracias. Gracias.